... ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntarles sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED UNED ¡Suscríbete al canal! 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 de la mañana, pero confieso que ahora en campaña me ha cambiado mucho eso, porque con frecuencia me dicen que prepárense porque hay que estar a las cinco y media, seis de la mañana, digamos como fue la semana pasada, en Potrero Cerrado de Cartago allá por Oriamuno, llegando al volcán Irasú, porque vamos a grabar un spot entonces ya ese día ya no fui a caminar, ya ese día medité menos y no fui a caminar y eso me está pasando con mucha frecuencia y bueno las horas que yo dispongo para lectura para investigación, para mi formación, he tenido que sacrificarlas, aquí tengo este libro que desde hace una semana ni lo hago ni he podido abrirlo cuando me preguntan cuando es mi agenda día de estos Licho, mi hermano, me preguntó ¿cómo estás haciendo? ¿durmiendo encima del caballo? no queda Don Rolando, este ha sido la contienda política donde mayor número de participantes hemos tenido por lo menos que yo recuerde en las últimas cinco campañas el electorado está poco informado a veces uno va y lo aborda y hace recuerdos de memoria Don Rolando, ¿qué se ha topado con el electorado? ¿está bien informado? ¿tiene la suficiente información? porque no es lo mismo que haya mucha noticia a que la gente esté informada pero ¿cómo lo ha notado usted? no, mire la gente hoy día el peso de redes sociales es muy grande y la mayor parte de la gente se informa por redes sociales yo sé a mis amigos que están en televisión no les gusta porque digo cuando ya una noticia sale en televisión ya tiene dos horas de estar corriendo en redes sociales y eso es así ¿verdad Richard? así es así funciona el mundo de hoy pero en materia política la gente está muy desinformada porque la gente detesta la política y ya pues eso va a cambiar la última semana se va a alborotar todo el mundo pero es la última semana ya todo el mundo se va a poner en digamos en celo político la democracia entra en celo político para decidir por quién votar este pero en el fondo eso está ocurriendo en todo el mundo pero aquí es gravísimo la gente está que no soporta el gobierno y yo no digo el gobierno de Carlos Alvarado el gobierno como institución la gente está harta del gobierno la gente se siente oprimida por los impuestos por los trámites que los timbres que esas montes perdónenme la expresión esas jodederas que digamos para un pequeño agricultor para un pescador para un artesano tener que hacer esos trámites por una ama de casa perdón la gente no soporta esta cosa ya entonces está harta del gobierno y entonces claro cuando veas que hay gente que se lanzan para candidatos para estar en el gobierno al principio empieza que se las asolean a todos porque no les gusta y entonces en estas circunstancias es que surge una gran cantidad de gente que todavía está de espaldas al proceso electoral todavía hoy todavía hoy hay mucha gente que no ha definido sí le pregunto eso porque yo creo firmemente que la encuesta va a ser el 6 de febrero que no lo tengo lugar a dudas de que todavía no hay nadie seguro ni en primera ni en segunda ronda los números dicen que Figueres y Linet podrían andar por ahí pero son números de encuestas de fotografías del momento en determinado grupo que yo no no me compro y creo que la ciudadanía está cambiando lo vimos por ejemplo con las reacciones en contra de doña Linet Saborío en la última participación que tuvo ante el tribunal de supremos elecciones y lo hemos visto hemos visto también a Figueres echando para atrás haciendo cada vez menos presentaciones y en acciones muy puntuales que no son de análisis político y luego haciendo cálculo pero como siente usted la calle cuando la gente se le acerca don Orlando usted es un optimista pero usted no no es una persona que se engaña a sí misma siente usted que su partido Costa Rica Justa tiene esa pasión cuando arrancamos cuando yo digamos hice el anuncio que el partido Costa Rica Justa yo estaba marcando dos dígitos según fuera la encuesta en eso vino el escándalo ese que afectó a mi hermano y me vine como un piano para abajo este viera lo que me ha costado porque el banco me cortó la plata y no entonces no vamos a arriesgar y no me tuvieron como dice el pueblo ciego durante dos meses este ya ahora soltaron un poquito porque ya tienen otras informaciones pero mire este así a pulso tuve que que hacer un gran esfuerzo para empezar a plantear cosas y a plantear cosas en redes para ir subiendo para ir subiendo y lo importante aquí es que tengo una importante y empinada línea de ascenso que si yo la mantengo me va a salir muy bien la cosa pero los estudios tienen que tener en cuenta otra cosa que hay por lo menos un 50% de gente que está indecisa porque hay gente que contesta en la encuesta por salir del paso pero no están definidos totalmente usted lo puede constatar la gente que en una conversación cambian de opinión si tienes razón mejor me voy con fulano la gente no está amarrada y qué ocurre que entonces hay que investigar indirectamente qué opina ese 50% que no está definido supongamos que son 50% yo pienso que todavía que más bien es más que 50% entonces está bastante claro por quién nunca votarían bueno usted puede averiguar y y cuando también usted puede averiguar aún cuando no sabe por quién va a votar digamos qué opinión tiene de los candidatos entonces usted podría decir con la opinión que este tiene si tiene una opinión favorable de este candidato es es posible que pueda votar por ese candidato si tiene una opinión favorable y entonces yo ahí salgo bastante bien ahí salgo cuando se cuando bajen la compuerta y salga esa cabeza digamos que van a entrar digamos en los últimos 15 días yo me veo muy bien parado ahí con ese sector y después tengo un reporte de algo que para mí cuenta mucho no hay nada más arisco que un dirigente político digamos cuando está trabajando y ve que va a perder de una vez se va para la casa y llama y tal y mira y yo veo la gente que está conmigo vea todavía hace un ratico me estaban llamando en Nicoya que andaban volanteando en el barrio San Martín en Nicoya y llamo a San Carlos porque me había llegado un mensaje la candidata a diputada me dice mira venimos saliendo de Huatuzo anduvimos repartiendo material aquí en Huatuzo hablando con la gente y yo noto que la gente que me está apoyando está muy motivada Richard muy motivada y si la cosa la ven fea no se le meten al tren pero me dicen vamos a los barrios hablamos con la gente y reciben muy bien el nombre suyo así que eso como dijo Elliot Cohen no se repartan nada porque aquí la bola está en el aire vamos al plano donde yo creo que usted le lleva ventaja a muchos las ideas muchas gracias con qué país sueña Rolando ahora ya mire un país en que estemos que sintamos la paz y la paz es ausencia de miedo de miedo la gente tiene miedo ahora Richard la gente tiene miedo a perder el trabajo la gente tiene miedo que lo asalten a que se le metan a robar en la casa que le hagan un daño al carro la gente está con miedo en este país este país y cualquier país del mundo la situación política y la situación económica es un reflejo de lo que la gente piensa o siente la gente cree que es un reflejo de lo que diga el presidente no 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 perdón los políticos nunca han hecho nada son los pueblos los que hacen la historia son los pueblos entonces el estado de ánimo de la gente es fundamental yo quisiera ver este país otra vez alegre yo quisiera ver este país otra vez optimista yo quiero este país otra vez con fe en sí mismo yo quiero el espíritu de brasil de brasil de costa rica en brasil ese espíritu porque la economía nacional no va bien porque el tipo de cambio sea tanto o la inflación tanto no 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 va bien cuando la gente está con las pilas puestas así es como funciona el país y esa es la costa rica que yo quiero hay algunas variables que uno podría determinar dentro de esa oportunidad que usted está dibujando yo coincido mucho con usted con la buena energía de las personas siempre hemos coincidido con ese tema don Rolando tiene muy buena energía cuando uno lo conoce es una persona muy agradable en persona y me recuerda mucho a quien tuve la oportunidad de compartir una vez un almuerzo a su tío a don Luis Alberto Monge que se aprendió don Luis don Rolando porque don Luis era entrañable yo tuve la oportunidad de que él me recibiera en su casa en pozos y tuvimos una conversación de unas cinco horas me dio una carta muy bonita reconociéndome como el periodista más valiente decía él en la carta que la tengo guardada y yo lo sentía como un tío y yo lo veo a usted esa serpanía don Rolando eso le aprendió a don Luis porque don Luis era de los últimos políticos que se podían conectar a la gente es que yo no voy a hablar más de Carlos Alvarado pero Carlos Alvarado no logró durante cuatro años conectarse con la gente y no logró hacer equipo con la gente para poder gobernar un país hay que conectarse con la gente yo hoy ponía en la OCAEP este ejemplo el que crea que las cosas se arreglan desde el gobierno no sabe ni de qué está hablando pongamos por ejemplo que el presidente es un director de orquesta y está en un estadio y en la gramilla está el estrado donde están los músicos que son los ministros que son los diputados que son la gente que ejerce el liderazgo en el gobierno entonces una buena gestión es si usted logra que esa orquesta le interprete una una sinfonía de Mozart y que suene bien pero resulta que la gradería está llena de gente y todo el mundo en la gradería tiene pito también tiene un instrumento usted para que para que suene bien tiene que hacer sonar bien su orquesta y la gradería el pueblo y entonces Carlos Alvarado no puede porque el gobernante que se desconecta de su pueblo simplemente queda castrado no puede gobernar no puede gobernar y ahora como usted me está hablando de Luis Alberto Monge ve usted Richard usted seguro no conoció a Daniel Duverno no lo conocí no lo conocí ni a ni a Don Pepe a Don Pepe lo vi tal vez un par de veces pero nunca nunca así es de la conversión con él bueno Don Pepe era muy filosófico un hombre pero totalmente racional Daniel Duverno era hiper racional Daniel Duverno era el hombre más inteligente que tuvo la política costarricense en el siglo XX entonces cuando me preguntan las diferencias entre uno y otro yo estuve muy cerca de esos tres siendo un chiquillo un muchachillo me dieron mucha pelota siendo yo muy joven Don Pepe y Daniel eran socialdemócratas de la mente racionalidad que esto funciona mejor esto funciona así y esta ley este proyecto Luis Alberto Monge era socialdemócrata del corazón era un socialdemócrata porque amaba a la gente amaba y Luis Alberto era un hombre que aún siendo presidente se sentía igual hasta el más humilde Luis Alberto era un hombre de una humildad impresionante y tenía una sensibilidad que no tenía ninguno de ellos o sea una capacidad de sentir empatía por alguien que estaba sufriendo por el dolor humano ese era Luis Alberto Monge y bueno yo por razones familiares yo estuve muy cerca de él posiblemente fui la persona más cercana a él en su gobierno yo estuve muy muy cerca de Luis Alberto igualmente ¿sabe por qué se lo menciono? Dorando perdón que le atraviese el cabello ¿sabe por qué se lo menciono? porque hay características muy similares tal vez no estamos atravesando una crisis económica como la que dejó Carazo heredándosela don Luis Alberto pero si usted heredaría una crisis social un desgano un desánimo muy parecido entonces creo que ahí el carácter fue muy importante para que agarrar ese equipo y convirtiera a Costa Rica con su programa Volvamos a la Tierra con ese cariño con ese carisma y volviera a esperanzar a la gente es por eso que yo veo que la vida es un chiste bien contado dicen los los que saben ¿por qué? porque a usted lo podría llevar a una situación muy parecida a la de su tío se imaginaba esa posibilidad me alegra mucho que usted lo diga porque entre las cualidades que estoy perdiendo es haber formado parte del equipo que salvó a Costa Rica en esa época y yo formaba yo era muy joven pero yo jugué en ese equipo Richard y no jugué en bancada yo era titular del equipo y empezando nomás el gobierno ya tuve que enfrentarme al equipo económico que lo dirigía Carlos Manuel Castillo este y Federico Vargas y ministro de Hacienda todos economistas cuando yo dije que yo estaba dispuesto a hacer un gigantesco esfuerzo en obra pública me dijeron no hay plata no se puede como están diciendo ahora no hay plata y no se puede ah bueno vamos a ver voy a demostrarles que si se puede resulta que Monge tenía 33 diputados pero el que chofería a esos diputados era yo yo el que manejaba la relación la relación por los diputados y con ellos me puse de acuerdo y saqué la plata y empecé a hacer obra pública la economía creció al 8.7% dos años después de la crisis y eso dicho por todo el mundo fue gracias a la cantidad de carreteras que yo estaba haciendo pero ahora le voy a decir algo de Monge resulta que nosotros no sabíamos que había pasado el gobierno de Carazo nada más que que la deuda externa del país había subido con una cifra astronómica impagable este el gobierno no tenía plata los dólares se transaban en la calle usted no se tiene que acordar de esto se acuerda de esto usted recope comprando dólares en la avenida central ahí en monumental para poder pagar las importaciones de combustible al país de petróleo era un caos eso bueno pero resulta que yo en medio de ese caos logré hacer esta maniobra para conseguir plata y empezar a hacer carreteras pero la circunstancia internacional era con una revolución sandinista que ya pintaba comunista muy pro Cuba muy pro Unión Soviética y todo el lenguaje de ellos era marxista y toda esa cosa y lo mismo estaba pasando en Salvador donde la guerrilla el FMLN amenazaba con tomar el poder bueno resulta que de pronto el dólar se había devaluado a 62 estaba al 860 y se fue en poquito tiempo al 62 y de pronto sin que el Banco Central hubiera anunciado una sola medida empezó a bajar el dólar empezó a bajar el dólar el Banco Central no 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 permitió que llegara otra vez al 860 pero posiblemente si lo dejan llega otra vez bueno y que ocurrió que resulta que Monge hizo dos o tres medidas políticas que recuperó la confianza la confianza del empresario la confianza de la gente y entonces al recuperar la confianza cuando él fue a reunirse con Reagan y sale Reagan al patio de la Casa Blanca a decir digamos que Luis Alberto Monge le planteó una idea muy clara de cómo había que jugar la carta a Costa Rica en medio de la crisis centroamericana entonces sale Reagan a decir Costa Rica puede contar con total respaldo de Estados Unidos cuando Reagan dijo eso resulta que empezó a bajar el dólar y que ocurrió que un montón de gente con miedo al comunismo se ha llevado la plata para Miami se ha llevado la plata para Gran Caimán para Inglaterra para y entonces empezó a regresar esa plata ¿por qué? por la confianza que generó Monge bueno a mí me va a tocar lo mismo y hoy le explicaba a los de UKE que la recuperación de la confianza es porque bueno en muchas cosas yo voy a hacer algo que no se ha tanteado aquí nunca que es poner de acuerdo déjeme mediar ahí cómo le fue con lo que a ver porque en realidad estos sectores son de los que se quejan que el gobierno de Carlos Alvarado no los ha escuchado don Orlando porque yo le digo a usted que yo siento eso ya a mis 50 años entiendo que una taza de café por no decir otras bebidas ayuda mucho más a resolver un problema país que cualquier razonamiento técnico burocrático y político o sea es que yo no sé en qué momento perdimos la magia de sentarnos en una mesa dicen que el abismo más grande entre dos personas es ese malentendido el malentendido y parece que se lo tengo que decir a mí Carlos Alvarado no me cae bien ni me gusta porque don Carlos no logra conjuntar no nos hemos tomado un café con don Carlos tranquilamente para hablar del país él está rodeado de gente paranoica psicótica que piensa que hay enemigos en todo lado en un país donde normalmente las amistades consiguen tantas cosas don Orlando entonces le pregunto los empresarios pesan mucho ¿cómo le fue con los empresarios? no no muy bien muy bien muy bien porque ahora vea Richard yo tengo fama de haber sido socialdemócrata toda la vida pero yo no tengo ningún reparo en decirlo las ideologías del siglo XX particularmente la socialdemocracia no funciona en el siglo XXI esa funcionó la socialdemocracia es hija de la segunda revolución industrial ahora estamos en la cuarta revolución industrial y requiere otras ideas entonces yo voy con los empresarios y les digo miren yo aprendí de Daniel Ludo yo fui diputado cuando Daniel Ludo era presidente y yo tenía una gran cercanía Daniel porque yo era un carajillo me daba mucha pelota a mí me daba mucha pelota y Daniel me decía mire la clave en la política es el diálogo permanente hay que dialogar aún con la persona que discrepe más fuerte con uno hay que dialogar había ocho partidos en aquella asamblea legislativa para los que creen que el multipartidismo es de ahora había ocho partidos Richard ocho pero cuál era la diferencia con el momento actual que Daniel Ludo almorzaba todas las semanas con los ocho jefes de fracción el presidente de la república ahora encargan al viceministro la presidencia que se entienda con los diputados así no se puede gobernar si un presidente no maneja la asamblea legislativa no puede manejar el país y llevamos treinta años de que no entienden esto por eso se encaramó la sala cuarta se encaramó la contraloría y aquí manda todo el mundo menos el presidente porque no saben dialogar y entonces yo estoy muy contento de que veo a la OCAE que dialogaron hasta con Selimoguido que los criticaron mucho que están sentados con los sindicatos en un entendimiento de una nueva propuesta país y yo estoy estimulando eso me siento muy bien como costarricense porque tenemos aquí un triángulo de conflicto que es sindicatos empresarios y políticos cada uno se descarta al otro ese triángulo hay que convertirlo en un triángulo sinérgico en un triángulo de cooperación y estamos en una buena oportunidad porque se están cayendo ya todos los dogmas del siglo pasado pero mis contendores todos están hablando de soluciones que son del siglo XX eso no sirve ninguna cosa esa sirve y entonces para vender las nuevas ideas hay que dialogar dialogar usted lo ha dicho una tacita de café y el presidente con el oído puesto en el pueblo yo recuerdo que Daniel Uder atendía de lunes a miércoles en casa presidencial ya el jueves andaba en la calle y lo veías en Golfito lo veías en San Carlos lo veías en Parrita lo veías aquí lo veías allá bueno hoy me entrevistaron en un bus en un programa que tiene David Piri el de el de el de Guanacaste y estuvo muy bonito la calle le digo mire que idea me está dando usted yo me voy a mandar a hacer una cazadora cuando sea presidente claro con cama y todo ahí puede dormir uno y entonces yo me despego para una gira a Guanacaste y me despego a medianoche duermo ahí el día de amanezco fresquito ahí me baño y arranco pero que le saco el jugo a eso yo me voy a mandar a hacer un bus de eso como presidente es que yo yo sí vamos a hacer un corte comercial pero interrumpo yo disfruto mucho los programas de Don Rolando las tertulias con Don Rolando porque yo todavía creo en la humanidad yo creo que la forma del diálogo es la forma en que vamos a resolver los problemas así es ha habido algunas personas que dicen yo tengo la receta no hay porque ya lo dijo Don Rolando hay sectores que están encontrados y en este ambiente en realicido no se va a llegar a un acuerdo si no se sientan y abandonan y se crean puentes Don Rolando le vamos a preguntar después del corte comercial cuáles son esos objetivos país primero los primeros 100 días del gobierno como van a hacer y demás detalles así que no se vaya estamos en los presidenciables en esta agradable oportunidad con Don Rolando Araya ya volvemos ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B Preguntales sobre distancia a estudiantes de la UNED personas valientes emprendedoras y autodidactas porque para la UNED la distancia es nuestra mayor fortaleza tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país el único requisito para matricularse es querer triunfar UNED 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 por la mañana por la tarde o por la noche Nos gusta disfrutar de un buen café Café Gourmet El Guardián Sabor y aroma de Costa Rica En la mesa de todo el mundo Llenate de energía Y disfruta su tueste Al mejor precio Cultivado en las montañas de Monteverde Y procesado con los más altos Estándares de calidad Para paladares exigentes Café Gourmet El Guardián Cuidamos el buen gusto del café En sus presentaciones de Tueste claro, medio y oscuro Para más detalles ingresa a la página De Facebook ElGuardián.cr Bueno, un ejemplo De acercamiento lo tiene López Obrador En México, aún con COVID Sorprendió a todos, hizo una transmisión Y el hombre con las mañaneras podría ser Un poco cansado, pero tiene esa cercanía Con la gente. Orlando, 100 primeros Días de gobierno de Orlando Araya Monge, ¿qué hacen esos primeros 100 Días de gobierno, Orlando? Mire, primero Le voy a decir cuál es la plataforma De lo que yo estoy pensando Richard La gente cree que los problemas Se arreglan desde el gobierno Los gobiernos nunca hacen nada Pero nadie lo sabe Digamos, todo el mundo dice Figueres abolió el ejército No, no, Figueres cortó la cinta El pueblo de Costa Rica Fue el que abolió el ejército Pues si Bernas en Chile O en Honduras Y propone la abolición del ejército Y lo fusilan antes de que termine de decirlo Costa Rica estaba preparada Para eso Las cosas que pegan Entonces, yo digo Se gobierna desde la gente Desde el pueblo Desde la sociedad Lo que ocurre Es cuando Lo que usted piensa Lo que yo pienso Los compañeros suyos Ahí, mi esposa El otro El otro El otro Eso Toda la actividad mental De un país Es una vibración Que cristaliza En los hechos No el presidente Cuando el presidente Toma una decisión Cree que la está tomando Él solito No, 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 no Eso está totalmente Vinculado Al estado de ánimo De la gente Entonces yo voy a cambiar eso Por ejemplo En lucha contra la pobreza Tenemos Este país Es el país Que más gasta En luchar contra la pobreza En toda América Latina Y no bajamos la pobreza Quiere decir Que no sirve Lo que estamos haciendo El método asistencialista Burocrático No funciona ¿Cómo lo voy a hacer yo? Poniendo A las asociaciones De desarrollo comunal A las iglesias A las asadas A las cooperativas A las empresas Que se ofrezcan Como voluntarias Para hacer Una lucha Desde adentro Desde la sociedad No desde el Estado No desde el gobierno Entonces Si El mundo avanza En una democracia directa Primero hay que hacerla Participativa Y entonces yo quiero Impulsar eso Cuando yo fui ministro Aprendí Que si le daba materiales A una comunidad Una comunidad Me hacía una escuelita Por la quinta parte De lo que me costaba A mí mandar una cuadrilla Hacerla Y decir con todo Bueno Ese es el primer cambio Que va El segundo Digamos Es Declaro de emergencia La construcción de vivienda Entonces A que haya Construcción de vivienda Masiva Facilitándole Los créditos Y todos los empresarios Que construyan vivienda Que construyan edificios A como puedan Este Los Las empresas Y si no ha alcanzado El tiempo A un A un eventual beneficiario Para que saque el bono La cosa Bueno venga Como es de aquí Y pague un alquiler En un año Ya tiene los trámites Y Entonces Pues se le da la casa O sea que haya una oferta De casas No Que no sea la demanda De casas Ese es el primero El segundo es que Vuelvo a arrancar Los proyectos De Orotina Aeropuerto de Orotina Y voy a plantear Para concesión De obra pública Me pondré de acuerdo Con el país Que quiera Para hacer un aeropuerto En San Carlos Otro en Limón Otro en la zona sur Y el canal seco O sea Que se vea Un país Que tiene una intencionalidad Grande En esa dirección Tercero Bueno hay otros proyectos De infraestructura Que no le menciono Porque nos llevamos Todo el programa Hablando Hablando de eso Yo he descubierto Que en la zona De Crucitas Que está invadida Nicaragua Hay 6500 nicas Sacando oro de ahí Con mercurio Y no solo la finca Sino en los alrededores Descubrieron Que hay una riqueza Enorme ahí De oro Que es tan concentrada Que le permite Al país Utilizar La tecnología Más alta Digamos Obtener ese oro En base seca Sin uso de agua Cero contaminación Cero contaminación No minería Cielo abierto Sino cero contaminación Porque hay Según los geólogos Que me hacen Perfectamente Habrían ahí 80 mil millones De dólares Bueno pues Entonces yo digo Eso no será Nunca Ni el gas natural No será Nunca Para una transnacional Ni será Nunca Para el gobierno Que alguna vez En la vida Sea para la gente Eso Para la gente Entonces yo quiero Ese oro Para darle un pago mensual A todas las amas De casa de Costa Rica Que tenga ahí Una platica De ellas Para poder Hacer un plan De crédito Que si se perdió La plata Se perdió Pero que no se quede Un costarricense Que tiene una buena idea De una empresa Porque no tiene una finca O una casa O una propiedad Para poner a responder Voy a tercear ahí Me parece genial Porque uno de los problemas Que no hemos visto Don Rolando Tal vez usted lo ha analizado Es que las parejas jóvenes Cada vez tienen menos hijos En 50 años Yo no sé cuántos chicos Vamos a ser Cuántos de verdad Y entonces yo veo Una potente idea Esa que usted está planteando De fortalecer la familia De que ya sea La familia decida Cómo utiliza ese dinero Y que de verdad Porque vamos a tener que llegar A pensar como Europa Y poner a la gente Que tenga hijos Porque ya estamos En un estado De situación bien complicado Don Rolando Yo pienso En los próximos 50 años Si va a haber un problema Importante Que va a ser resuelto Por la migración Pero además de eso Además de eso Perdona 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 Te interrumpí No no Y quiero Y quiero plantear Y saltar eso Porque me parece Una idea genial Fortalecer la familia Porque casi nada De la política Es fortalecer Lo más importante Que es la familia Claro Y la familia Es la que sufre Porque es la que tiene que ver Cómo se las agencia Lo que vemos De los problemas sociales Está en la familia Yo quiero que usted Me aborde El tema de familia Don Rolando Usted ya lo atacó Ya digo Les voy a dar plata Y yo estoy de acuerdo Si se la va a llevar Unica Que se la está robando Si no es su permiso Mejor que se la dé Un tico Y que la utilice En empleabilidad En lo que sea Pero quiero ir al tema A ese tema En puntual Banca de desarrollo Estamos sentados También en una mina de oro Y ya voy a ir Descarbando un poquito Pero quiero que me hable De qué va a hacer usted Con banca Para el desarrollo Don Rolando Primero Fuera Del tratado Basileal Porque la banca de desarrollo Es lo que llaman Banca de segundo piso El primer piso Es el Banco de Costa Rica Que coloca esa plata Y la SUGEF Le obliga al Banco de Costa Rica A seguir unos trámites Que es exactamente igual Que en el de la banca de desarrollo La banca de desarrollo Tiene que correr riesgo Que dice Mire Richard Aquí tiene Usted tiene esta idea Me la juego Tome Aquí tiene la plata Y hay una tasa de mortalidad En banca de desarrollo Perdón En emprendedurismo Hay una tasa de mortalidad Unos proyectos pegan Otros no pegan Entonces yo Voy muy fuertemente a eso Hacer un fondo de avales Para que su jefe no diga nada De que si usted no tiene Una casa O una finca Para poner a responder Por su proyecto Yo le doy El gobierno Le da con ese fondo de avales Le da la garantía Para que entonces Le suelten la plata Yo confío En la buena fe Confío en el talento De la gente Especialmente si le das crédito A las mujeres Son buenísima paga Las mujeres Hay una fama muy buena Bueno Ese es otro De los proyectos Que yo tengo Con las riquezas minerales De este país Y el otro Es reforzar pensiones Pero usted me está hablando También de la familia Que eso Me parece muy importante Y de eso No se habla Porque incluso Les da miedo Porque se ha cuestionado Que no Que la familia nuclear No Que la familia heterosexual Que no es lo No, no, no Independientemente De lo que sea Todas las familias Tienen la mala costumbre De comer cuatro veces O tres veces al día Sea la que sea La familia Estoy hablando De la familia De la gente Que desea juntarse Yo crecí En una familia tribal Éramos papá y mamá Y cinco hijos Y después vinieron los nietos Y entonces Cuando se hacía algo O nos íbamos a pasear Juntos Era toda la tribu Toda la tribu Los hijos Y los nietos Era toda la tribu Entonces yo aprendí Digamos Que el respaldo Íntimo Es la familia Bueno Yo acabo de cumplir Cincuenta años De casado con Leni Cincuenta y ocho De andar juntos Pues empezamos De novios Cuando ella no tenía Ni quince años Y nos casamos Y ya llevamos cincuenta años Yo creo en eso Creo totalmente En la solidez Que le da una sociedad La familia Y ahora Que usted Muy sabiamente Mencionó La cantidad de cosas Que no se hacen Porque no se habla ¿Sabe cuál es La principal causa De divorcios Y de desintegración De parejas? Ah No es No es la infidelidad No es La violencia No es Las cosas Que suelen decir Es la incomunicación La incomunicación Entre pareja De que Este Una pareja Resulta que Que es incapaz De decirle Uno al otro Que no le gusta Tal cosa Por miedo A que el otro Se vaya a disgustar Y entonces No se habla No se habla Y de pronto Tienen incidentes Porque hay un disgusto Por todo eso Hay que aprender A vivir Por eso yo quiero Un cambio educativo Que es otro factor Que digamos De los 100 días Que usted me propuso Es convocar Un congreso pedagógico Para hacer un gran cambio educativo Estamos enseñando jóvenes A vivir en una sociedad Que ya no existe Estamos enseñando A que aprendan materia Cuando la materia Usted la tiene en Google Más rápido Que lo puede tener En su propia mente Ahí lo tiene Entonces La educación Debe ser Para formar El ser El ser humano Para formar Sus destrezas Que aprenda A ser un lector experto Que aprenda A amar el estudio Que me maneje Matemática Pues no estoy hablando De álgebra Ni psiconomía Ni nada de eso Matemática Aritmética Simple Pero que la maneje bien Que sepa usted Calcular un porcentaje Que todo ese tipo Que sepa llevar Una pequeña contabilidad Personal De sus gastos De sus proyecciones De sus pagos Y toda eso Matemática Que aprenda Uno o dos idiomas Extranjeros Empezando en el kinder Enseñar eso Y usando La educación online ¿Cómo se llama? Virtual Que aprenda Que sea un experto En tecnología Eso están haciendo En Japón Y me parece genial Y cuarto Y quinto Una materia nueva Que yo quiero introducir Que se llama El arte de vivir Que usted aprenda Inteligencia emocional Que aprenda Control mental Que aprenda A meditar Que aprenda A alimentarse Que aprenda A respirar Que aprenda A controlar su carácter Que aprenda A ser líder Que aprenda A ser solidario Que aprenda A ser responsable Que le enseñen Los valores La persona Que tiene éxito En la vida Richard No es el que Tiene más títulos Es el que tiene Más inteligencia emocional Entonces yo Esos son otros Los grandes proyectos Que yo tengo Porque Según sea La calidad humana De un pueblo Así vive bien O vive mal Y la educación Es lo fundamental Y entonces A mí Yo no me voy a pelear Si enseñan O no Botánica Puede ser muy bonito Por el que quiera Que lo estudie Por cuenta propia Este Los maestros Que están asustados Bueno Entonces se van a necesitar Menos maestros No, no, no En lugar de grupos De 30 Si hay grupos de 30 Debe haber por lo menos Dos maestros Atendiendo el grupo Si no, no sirve esto Porque cada estudiante Va a ser su propio maestro Va a ser Un privilegio Del aprendizaje Sobre la enseñanza El maestro Ya no es un dador De materia Sino un orientador Que te aconseja Que libros le das Que libros no le das Que Pero que cada chiquillo Aprenda por cuenta propia Porque vea usted Que estamos en un mundo Hoy día Hoy día En este momento De todo lo que sabe Muchachos De 18 años Ha aprendido en el aula Solamente el 10% Lo que sabe El 90% Lo está aprendiendo Con el teléfono Con el Con la tablet Con la computadora Con la televisión Con el cine Con la música Con la interacción social La educación ambiental Pero seguimos creyendo Que educación es el aula Estamos fuera de talo Estamos fuera de talo Hay que cambiar esto Y me apasiona Tener la oportunidad Para hacerlo A mí A mí Yo ahora En esta etapa de mi vida Lo comprendo perfectamente De hecho En esta etapa En la que estamos Le he dicho a la gente Armémonos de positivismo Hagamos mucho ejercicio Comamos muy bien Porque De la situación Ha estado Muy complicada A nivel mundial Y ahí voy Don Rolando Primer día de gobierno ¿Usted seguiría Encerrando a la gente? ¿Cómo trataría? Porque Ahora vamos por la del tacón Ya le dije al principio Que vamos a tener que Contratar a los escritores De los Simpsons Para que le vayan poniendo Nombres a las variantes ¿Qué haría usted Con este tema De la pandemia Que ahora le dicen Endemia La OMDS está diciendo Que va a seguir la ONU Que va a seguir la política ¿Cómo enfrentaría este tema? Porque yo veo Que va para largo Y que en este gobierno Y es mi sentir Don Rolando Lo han utilizado Como mercadería política Para generar miedo A mí eso sí me ha disgustado Primero hay que sacar Este país del miedo La variante Omicron Ya yo paso pegado a eso Ya en España Pedro Sánchez dijo No vamos a controlar esto Israel está diciendo No vamos a resistirla Que se venga toda Como se viene Porque lo que yo estoy Leyendo a los médicos Es que ya es una variante Muy débil Que ya es En la decadencia Del virus COVID-19 Que ya vienen variantes Y esta última Ya es muy débil Ya es un catarro Es un catarro Lo que hay ¿Cómo van a paralizar La economía Por un catarro? Yo francamente No estoy dispuesto A volver a paralizar La economía nacional A volver a encerrar A la gente en la casa A cerrar negocios A impedir que los cargos No voy a hacer eso De ninguna manera Vamos a ver Que la gente tenga cuidado Que enseñar Cómo subir El sistema inmunológico Para que cada uno Se defienda mejor De esto Hay mil de maneras Hay otras maneras De acometer A los que se enferman Hay otras maneras Yo no voy a imponer ninguna Pero sí voy a hacer investigación Para que se demuestre Cuál es la fórmula Que ninguna compañía Está interesada Porque lo quieren Es vender vacunas Y hay gente que está Que la vacuna Perdón Esto es una vacuna experimental Estas vacunas Y yo no me opongo A que un padre de familia Vacune eso chiquito Pero sí me opongo A que lo hagan obligatorio Sí me opongo a eso Me parece que es un atropello Porque hay gente Que le tiene miedo A esa vacuna ¿Qué vamos a hacer? Que se respete El que no quiera Que tenga derecho Y que nada de QR Que no entre la gente No, no, no señor Eso no es necesario Eso no es necesario Y yo veo Pero si es una vacuna Don Rolando Si es una vacuna Entonces para que nos obligan A usar tapabocas Si es una vacuna ¿Por qué nos obligan A no salir a la calle? O sea Yo todavía no termino De entender Don Rolando Me dicen Póngase una vacuna Póngase otra Yo digo Ya me puse la del tétano Yo me puse una vez La del tétano Y me libró 50, 40 años más tarde Y me la vuelvo a poner Pero aquí nos dicen Una, dos, tres, cuatro Esto es interminable Don Rolando Bueno, por eso Yo me voy a poner Chiquillo Con ser polio Y se acabó Ya a mí no me entra El polio Ni con el El OIJ Ni con el FBI Lo mismo la viruela Usted le vacuna De viruela Y se acabó Usted nunca le va a dar viruela Pero resulta que Esta no es así De que se vacuna uno Y hay un montón de gente Que va para el hospital Yo me imagino Que algo hace Algo hace Pero esto es un proyecto Es una vacuna experimental La que estamos teniendo Entonces hay que tener Cuidado con eso Porque ¿Cómo es esto? Que la tercera dosis Y la cuarta dosis De vacuna Yo hablo con médicos Constantemente Y los médicos Son los que me están diciendo Los amigos míos Me dicen El Omicron Es un catarro Eso ya Eso ya es La finalización De la pandemia Pero resulta que Costa Rica Hay que ser el único país En el mundo Contra el criterio De la OMS Contra el criterio De la FDA En hacer obligatoria La vacuna En chiquitos Ellos están mandando Diciendo Hay que tener cuidado En emergencia Podría vacunarse A los niños también Pues si no hay una emergencia No debe hacerse Entonces si eso es así Hay que cambiar la política Yo estoy dispuesto ¿Cómo es que? Imagínense un día Un policía me agarra En Playa Ballena Yo caminando En Playa Ballena Que tiene 200 metros de ancho Y me sale un policía Que no podía caminar ahí Le digo ¿Por qué? Porque está prohibido Andar en las playas ¿Y por qué? Me dicen Es por el COVID Le voy a pegar el COVID A un cangrejo Estos que andan aquí Si estoy yo solo Este es un país De verdad Que hay que superlo Con mucho humor De verdad Creo que nos hace falta Mucho sentido el humor Es un país Donde los agricultores Hoy Para poder Utilizar mejores Agroquímicos Tienen que esperarse 13 años Una molécula Para ser Inscrita Tiene que esperar 13 años Y entonces Estamos teniendo A la industria Que puede producir Más trabajo Y a los agricultores Que pueden producir Evidentemente Muchos mejores Productos Para los costarricenses Atrapada En el miedo Don Rolando Eso es imposible La mitología En Costa Rica Es increíble Y es de broma Es de chiste 13 años Para poder Sacar una molécula Y ahora están Pidiéndoles A los Inusiales Que las moléculas Llegitas Las vuelvan A probar Don Rolando Es una esquizofrenia Que no podemos Seguir pasando Costa Rica Se va a morir Exactamente Esto es una demencia Una demencia Estamos Con una controlitis Aguda En este país ¿Sabe cuánto me va a durar A mí Arreglar eso? 48 horas Ahí se acabó ¿Sabe qué voy a hacer? Que la molécula Que está por inscribirse Y ya fue inscrita En Estados Unidos O en Europa Automáticamente Que hay inscrita aquí Sin ningún salón Don Rolando Eso lo dice la OMS Lo dicen los tratados internacionales Pues absoluto Es que Reciprocidad Bueno yo acabo eso Acabo eso Porque Miren Este país Contamina mucho Con agroquímicos ¿Por qué? Porque estamos Utilizando agroquímicos Desfasados Que ya están prohibidos En otras partes Y hay moléculas Que hacen lo mismo Sin causar tanto daño Sin alterar mucho La naturaleza Pero están ahí esperando ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Eso no es solo Por ineficiencia Yo supongo que es por corrupción Porque hay compañías Productoras De esas moléculas Tanto medicinales Como Agroquímicas Que les conviene Seguir disfrutando De la patente Hay productos de estos Que valen un céntimo Y le venden a 100 dólares Perdón Entonces ¿Por qué? Porque tienen el monopolio Por la patente Cuando se vence la patente Entonces entran Los genéricos Pero aquí no los inscriben Y están obligando A los productores nacionales A comprar Agroquímicos Carísimos Porque Porque estamos desfasados En eso Bueno pues eso Lo acabo yo No digamos el 48 horas En una semana Después de que atienda A los presidentes Que van a venir aquí Este Va a ser de las primeras cosas Que yo voy a hacer Caja del seguro social La caja Debería ser un motor Y hoy es un ancla Los emprendedores Que llegan a inscribir A sus empresas Les dicen ¿Hace cuántos años Tiene usted esa empresa 10 años? Ok Tome Tome la multa Pague 10 Los quiebran a todos ¿Qué va a hacer usted Con eso Rolando? Mire Primero Que en pequeñas empresas Vamos Hay que hacer un acuerdo Con la caja Porque tiene una autonomía Que resulta intocable Bueno Yo creo que yo puedo Ponerme de acuerdo Con los delegados míos De gobierno Con los de los empresarios Y los de los trabajadores Para ofrecer una Una amnistía Una incubadora Que usted quiere Una empresita nueva Ok Usted se inscribe Y usted está Libre de pagar Las cargas sociales Hasta que la empresa Empiece a caminar Con sus clientes propios ¿No? Pues usted no puede Agarrar una empresita Que están haciendo Y una vez le cae Si es el 34% Es el 34% La gente no puede El pequeño empresario No aguanta El pequeño agricultor No aguanta Y por eso hay tanta Informalidad en el país Yo pienso Para que estemos Todos tranquilos Que De las Cosas que más Se van a beneficiar Con la nueva tecnología Es la medicina Entonces la medicina Que viene De alta tecnología Puede ser mucho Más barata Que esta La gran mayoría De la gente Puede ser atendida En la casa ¿Por qué? Porque si ya hay Un dispositivo Que usted lo anda En la camiseta Y ese dispositivo Está en capacidad De darle a usted Más signos vitales Que un cuarto De cuidados intensivos Se lo da al teléfono Y se lo da al teléfono De su médico Que le puede decir Mire, aquí está prendida La alarma De Richard Molina Richard Póngase vivo Váse por un hospital Porque le va a dar un infarto O sea Entonces usted puede ser Atendido en la casa Abaratamos Dramáticamente Eso Aparte de que Con la bioresonancia Y el biomagnetismo Y las vibraciones La medicina física De vibraciones Va a sustituir A la medicina química De medicinas muy caras El 60% Del presupuesto De la caja Se va En comprar medicinas Para Enfermedades crónicas De adultos mayores Perdón Si eso sigue así Pues no va a alcanzar La plata De todo el país Porque vamos a ver Muchos viejos Ahora la gente Va a vivir 100 años Vamos a A una esperanza De vida de 100 años Y entonces Esos necesitan Más asistencia médica Si lo hacemos Como estamos haciendo ahora Quiebra la caja Y quiebra Costa Rica Eso hay que cambiarlo Y yo lo que le voy a abrir La compuerta A esa nueva tecnología Que abarata mucho Una computadora A la parte de un médico Con un software Le puede hacer el diagnóstico Con todo lo que lleguen Los síntomas son esto Y la computadora Te ayuda La decisión la toma el médico Pero la computadora Es la que le dice al médico Que es lo que tiene esa persona Reducción de daños Ya para abordar Este último tema Suiza lo hizo Le fue súper bien Es hora Yo lo digo De admitir Que la guerra Contra las drogas Está perdida Hoy Celebramos Que el cannabis Vaya a ser Una posibilidad De reactivación económica Esperemos que para muchos Y no para algunos cuantos ¿Qué le parece a usted La reducción de daños Don Rolando Empezar a abordar El tema de las drogas De una forma diferente Porque gastamos Y gastamos Y gastamos Y no llegamos a ningún lado Todos los días Vemos gente presa Joven De muy bajos recursos Hoy en Orotín Agarran una banda De chamacos Y uno dice ¿Cuál fue? El negocio El problema es que Hay que plantearlo De diferente forma ¿Cómo lo ve usted Don Rolando? Yo estoy por la línea europea De acometer El tema De la drogadicción Como un problema médico Un problema de salud No como un problema Criminal De contener la oferta Sino contener la demanda Europa tiene las cárceles vacías Richard Canadá tiene las cárceles vacías Estados Unidos Tiene la mejor policía del mundo Tiene la policía más rica del mundo La más policía Que cualquier otra parte del mundo Y las cárceles llenas Gastando fortunas Y aquí también Vaya usted Al buen pastor Que ahora se llama La cárcel de mujeres Vilma Curley Vilma Curley Sí El montón de mujeres Que Imagínese una mujer Con tres chiquitos Y le dicen Lleve esta en cargo A tal casa Y la agarran Y es cocaína Y nadie le meten Ocho años ¿Qué hacen esos chiquitos Sin la mamá? Por Dios santo ¿Qué hacen? Esa mujer se vio obligada A hacer eso Por un drama humano Este Yo no estoy de acuerdo Para nada Con lo que se está haciendo Richard No estoy de acuerdo Y festeje hoy Festeje Lo del cannabis Pero vea Este Richard Este yo Le digo francamente Lo mejor es que nadie Ni tome guaro Ni nada de eso Pero Pero vea usted Que La marihuana Lo que hace Es pacificar un poco Dice que lo que hace Es tranquilizar a la gente Lo que hace Es tranquilizar a la gente Este Yo no he visto Alguien que se fumó Un cigarrillo de marihuana Haciendo presa En un caño Como un borracho ¿No? O no he visto A ninguno de ellos Mi tío abuelo Voy a contarle Una infidencia Mi tío abuelo Era panadero Y fumaba Marihuana Durante 60 años Lo hizo Y mi tío abuelo No faltó un día Trabajar No faltó un día A su hogar No faltó nada Nada Es una experiencia Que lo cuento Desde la subjetividad Pero cuento Yo legalizo esto Yo acabo Con la prohibición De la marihuana Yo legalizo eso Yo Y abro una discusión Ahora Lo de cocaína No Porque Si aquí La pereza Se permitiera Pues entonces Colombia nos llena Nos agarra Bodega aquí Y perdemos el control Del país Porque eso habría que hacerlo En acuerdo con Estados Unidos Y entonces Eso si hay que perseguirlo Y yo estaría de acuerdo Incluso en abrir más Mientras Porque si Estados Unidos Admite como Europa De acometer esto Como está haciendo Portugal Imaginen En Portugal Están teniendo un éxito Muy grande Porque La gente Que consume Esas drogas Pues entonces Lo ven como Un problema médico Como un problema médico Y yo aquí No quiero Que esto quede En manos de la IAFA Yo quiero poner A las iglesias También Hay que ver La cantidad De gente Que salva A una iglesia Ahora la católica También está haciendo eso De las drogas Entonces Acometer La drogadicción En su origen Que es Que es ese drama humano Que lleva a una persona A hacerse adicto Porque tiene problemas mentales Que no puede superar Entonces Eso Yo digo Tengo una frase Que le he acuñado Que digo El mundo cambiará Por el amor No por la ley Y entonces Si usted activa A los seres humanos A ayudarnos unos a los otros A sentir más seguridad La gente No va a tener necesidad De ir a emborracharse En soledad A tomar guaro O a fumar O a consumir drogas Tenemos que cambiar eso Richard Tenemos que cambiar Matarse en carreteras Matarse en carreteras Rolando Me queda un minuto Y quiero hacerle un regalo Muy cordial Y muy decente Diego Lo que le pasó a Ania Diego Lo tiene Diego Indíqueme La foto Que le acaba de pasar Ania Por el Whatsapp Y creo Lo vio Bueno Mientras Diego Lo prepara Mensaje final Don Rolando ¿Por qué El costarricense Tiene que votar Por Costa Rica Justa Y por Rolando Araya Tiene dos minutos Don Rolando Si usted me lo permite Por favor Muchas gracias Muchas gracias Mire yo Le digo A los costarricenses Si usted tuviera Que construir Un edificio Usted no va a contratar A nadie Que solo ha construido Un rancho Tiene que construir Hacerlo con una persona Que tenga experiencia Y aquí Se requiere experiencia Talento político Capacidad Tiene Que tiene que tener Esas cualidades Capacidad de dialogar Capacidad de escuchar Eso Necesita un presidente Bueno Yo Soy el de mayor De mayor edad Posiblemente no sea El más viejo Porque yo veo Algunos más cacharpeados Que yo ahí Los competidores Este Pero Pero si creo Si creo Richard Que Es fundamental La experiencia Pero ahora Tenemos otro fenómeno Y se lo digo A los costarricenses Estamos ante el cambio Tecnológico Más veloz Y más potente De toda la historia Eso va a cambiar Todo Yo no festejo Que Estén pasando Los problemas Que tienen Los taxis rojos Porque se les metió Uber Pero es que Eso es imparable Es como Es imparable Ese cambio tecnológico Va a cambiarlo todo Entonces necesitamos Un presidente Que tenga experiencia Que tenga humildad Que tenga honradez Y que tenga ideas nuevas Y yo tengo esas cosas Yo puedo ofrecer Experiencia Con ideas nuevas Yo puedo ofrecer Esas dos cosas Y lo primero Que creo Que es importante Es que el costarricense Entienda Que esto no se va a arreglar Simplemente porque Escojamos un presidente Y esperar que ese presidente Arregle las cosas Se va a arreglar Si el costarricense Cambia su vida Si el costarricense Entiende Que cada uno De nosotros Tiene una responsabilidad Los problemas Los vamos a arreglar Desde la gente Desde el pueblo Desde la comunidad Desde la sociedad No desde el gobierno Eso requiere Un cambio Una visión Tenemos que hacerlo juntos Necesitamos Un nuevo espíritu Entonces El mejor presidente No es solo aquel Que gestiona Y administra bien El estado El mejor presidente Es aquel que inspira Al pueblo Para que se ponga De pie Por eso nosotros En Costa Rica Justa Para que pido el voto Para mí Y para mis diputados Pido el voto Nosotros Tenemos estas nuevas ideas Y esta nueva actitud Yo quiero otra vez Ver al pueblo Con el mismo espíritu De Brasil Con el espíritu Que nos llevó A ser victoriosos En Brasil Con el espíritu Que este pueblo Tuve el coraje Para sacar Los filibusteros Necesitamos Ese estado De ánimo Y yo Les ofrezco Mi experiencia Para poder conducir Esta nación En una crisis Como la que estamos viviendo Don Rolando Una circunstancia Por el Perdón Ahora 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 Diego Ok Don Rolando Quiero mostrarle algo En pantalla Diego ¿Usted lo tiene listo ya? Ajá Ah bueno Tiene dicho doctor No no Pues lo voy a mandar Por el privado Don Rolando Muy agradecido con usted Y ojalá que la gente Pueda Ponerle atención A lo que don Rolando Acaba de decir Que va a trascender Yo creo que el costalicense No tiene que votar Por un proyecto De cuatro años Tiene que votar Por un cambio de vida Por un cambio De mentalidad Y Ojo con lo que nos están vendiendo Porque nos están vendiendo Curitas Cuando la enfermedad Es mucho más grande Ojo con lo que vaya a comprar Porque La oferta puede ser engañosa Y de pronto Nos van a A embarcar Un abrazo Don Rolando Y muchísimo Un abrazo Richard Que Dios me lo bendiga Le deseo Todo en éxito No le ha dado el feliz año nuevo Que pegue el mayor este año Porque le vaya mejor Muchas gracias Ya me lo pegué con su amistad Ya me lo pegué con su amistad Muchas gracias Muchas gracias Que Dios lo bendiga Gracias Gracias a todos ustedes Por este placer De haber tenido esta conversación Con Don Rolando Y el domingo Si lo siguen en línea Doña Lina Zaurío Estará con nosotros Gracias a todos ustedes Será Hasta la próxima ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B Preguntales sobre distancia A estudiantes de la UNED Personas valientes Emprendedoras Y autodidactas Porque para la UNED La distancia Es nuestra mayor fortaleza Tenemos estudiantes En casi todos los distritos del país El único requisito Para matricularse Es querer triunfar UNED ¡Gracias! Por la mañana Por la tarde O por la noche Nos gusta disfrutar De un buen café Café Gourmet El Guardián Sabor y aroma de Costa Rica En la mesa de todo el mundo Llenate de energía Y disfruta su tueste Al mejor precio Cultivado en las montañas De Monteverde Y procesado Con los más altos Estándares de calidad Para paladares exigentes Café Gourmet El Guardián Cuidamos El buen gusto del café En sus presentaciones de Tueste claro Medio y oscuro Para más detalles Ingresa a la página de Facebook ElGuardian.cr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!